Y ni como así, como estábamos estando, así lejos. Y no, pues que le hago así, ¿no? Hay como de ti, Marín, no doy pum. ¿Pero qué sabes hablar? A ver, hablo en inglés, enséñame tu inglés. ¿Cómo que sabes, Ángel Alejandro? Ah, ¿cómo? ¿Cómo doy tú? No, pero es que ya no sé. Pues ahorita me dicen cuando no puedo ni hablar. Bueno, pues más o menos te sé traducir más en inglés que hablar. Porque el acento no se me da. ¿Cómo se entiende? Sí, entiendo muy poco, un 38%. Pues, no, espérame, es que te digas. Pasé a los 7 años, a los 36 años, pasé mi certificado de 25 preguntas. Ah, solamente al 6, contesté buenas. ¿Y las demás, 21 malas? Ah, no, 19 malas, 19 malas. Y de panzazo pasé. Pues si no, no iban a dar nada. ¿Alfundo? Sí, hubo hasta fiesta y todo. Y ahí fueron momentos bonitos, pero estaba yo más amargada. O sea, siempre hacen fiesta cada rato y tenía yo, era como tipo universidad. ¿Y qué sentiste cuando sacaste 6 buenas y 21 malas? No. No, 16 buenas y 19 malas. La 25. Ajá. Y entonces es el 38%. Y tenía, creo, eh, creo que ni lo pasé. No, sí, 25 sí. Sí, porque si hubiera tenido una mala, así no pasaba. El chiste es que pasé de panzazo. Y el examen de ciudadanía son 105 preguntas. Me faltaron cuatro. Cuatro preguntas, las 101 en inglés, las contesté. Entonces, haz de cuenta qué significan los 13, te conozco más de América, las 13 rayas de la Unión Americana, significan las 13 colonias originales y fundadoras de la Unión Americana. Órale. Y, o sea, en ese, ese lo pasé a los 20 o 29 años.